bueno continuamos en nuestro programa mundomotorizado.com en temas estoy con josé de maguire josé hoy estamos hablando de todo tipo de champús todo tipo de champú bienvenidos primero aquí en este caso este tema como es una gama tan amplia y como es algo que definitivamente todo el mundo usa porque hay gente que nunca pulió foco esa gente que nunca limpia tapecería pero la vallancera la vallancera esto es de lo primero que no tiene que tener y es de estos vídeos ya en algún momento habíamos hablado de algún champú tenemos un par de vídeos completos de algo pero queríamos hacer este como general de todos los champúes de la línea de uso de casa estos son todos los que nosotros vendemos la idea principal de esto y posiblemente todo el vídeo vaya a hablar de esto es que todos hacen su trabajo no es que uno sea mejor que otro no es que si mi carro es viejo tengo que tengo que usar uno o que si mi carro es nuevo tengo que usar el otro en realidad es como el jabón para bañarse uno todos estos han hecho para algo diferente y todos funcionan es que así es de hecho todos están hechos para lo mismo pero tienen algo diferente entre ellos aunque sí porque cualquiera preguntaría entonces para qué tanto producto ese es el punto ese es el punto y para eso es que estamos bien por dónde empezamos viendo los de allá ok desde nuestra izquierda de derecha de la pantalla para acá el snow foam es uno de los champús más nuevos estos todos son champús que nosotros tenemos en uso acá por eso está medio vacío el snow foam es un champú que salió hace aproximadamente un par de años y viene a responder a una necesidad de una tendencia a nivel mundial que es lavar el carro con una espumadora a es lo que generalmente vemos en los vídeos que la gente le hace baña totalmente el carro espuma para eso se necesita una espumadora como ésta que es adaptable a una máquina hidrolavadora se regula el aire se regula el paso del agua y eso hace que por acá salga un baño blanco totalmente que me va a dejar el carro como nieve por eso se llama snow foam la gente piensa cuando esos vídeos de que el champú cae y que por arte de magia toda la sociedad se arranca con el champú ese es el primer problema la gente piensa que eso es para que ya no toque el carro se lo eché por arte de magia le echo agua ya que sí va a carlos entendamos que si hubiese un químico que deshace totalmente la suciedad y la arranca en su totalidad me estaría dañando la pintura claro entonces por el momento no existe un químico que haga eso sin dañar la pintura ok yo voy a bañar el carro total y después lo voy a bueno primero lo enjuago con agua para arrancarle todo el barro polvo suelto que tenga después le tiro todo el champú y después de tirar el champú vengo con un guante haciendo lo mismo que hago con cualquier otro champú restregando para que la suciedad quede acá y en un balde yo voy enjuagando mi guante para que toda la suciedad que estoy sacando de la carrocería yo no vaya a pasarla por otras partes del carro entonces ese es el champú que está hecho para una espumadora por el tipo de dilución que tiene por el tipo de concentración que tiene la espumadora lo hace divertido lo hace divertido lo hace divertido es así es así es así es así el tema de que el champú haga espuma es un tema más de siento que estoy lavando veo por donde voy pasando siento que de verdad estoy arrancando pero créanme que químicamente hablando si no funciona cualquier champú se puede usar en espumadora eso es otra cosa para que existe sólo ese este es el que tiene la dilución correcta porque cuando nosotros tenemos que usar un champú que no está hecho para diluirse de esa manera tenemos que concentrarlo muchísimo al concentrarlo muchísimo lo dejamos muy agresivo al dejarlo muy agresivo arrancamos la acera listo puede ser listo puede ser no estoy diciendo que otros no se puedan entonces si alguien tiene este le recomendamos que use 100 mililitros para toda la botella de litro con este se tienen que estar 200 mililitros para esta misma botella de litro va a rendir menos si lo vemos de esa manera es un lavado un poquito más caro pero es un poquito más premium también y esto se adapta a una hidrolavadora esto se adapta a la hidrolavadora hay que ver cuál hidrolavadora porque ocupa un acople y todo entonces este acople es para las máquinas les hago el anuncio marca karcher serie k porque son las amarillas este es un acople que nosotros lo podemos conseguir en la tienda nuestra de la bruca no es marca me guay es en realidad esto me igual no lo hace nosotros lo traemos pues como para completar el catálogo pero esto nosotros lo pegamos a la máquina karcher y ahí ya va a funcionar siempre yo tengo esa máquina si es facilísimo con esto ya nosotros lo vamos a tener ya me está dando ideas porque siempre estos vídeos y yo mira como decían eso y si es con eso pensaba que algo más industrial pero ya lo que está no necesita nada más ahora el segundo champú es un champú muy diferente este es muy diferente más plus este es el único champú abrasivo que tiene la marca yo uso ese champú cuando voy a pulir o cuando quiero arrancar la acera que tiene la pintura porque querría yo arrancar la acera si yo compro un carro hoy y quiero resetear la pintura decir voy a arrancar todo lo que usaba el dueño anterior para usar mi cera me guarda favorita arranco toda la acera con ese nosotros lo utilizamos cuando vamos a pulir porque eso al arrancarnos todas las ceras ya hace que la máquina al empezar a hacer su movimiento sobre la pintura ya vaya arrancando cosas sin tener que forzar primero a la acera entonces nosotros arrancamos la acera primero con el champú porque es un champú muy diferente por eso digo si alguien tiene que comprarse un champú ese no es este es como para el pulidor otro nada lo es el segundo tercer champú que no tiene que tener porque este es uno de champús más sencillo de la marca cuando yo digo sencillo digo tiene ph balanceado no arranca la acera no daña los empaques es bueno para cualquier tipo de pintura si el carro tiene un tratamiento cerámico funciona perfectamente no es un champú que le añada acera no es un champú que le añada acondicionadores ni nada es un champú digámoslo muy neutro pero cuando digo neutro no estoy hablando de ph neutro estoy hablando muy neutro en función no añade nada más es para mantener más normal para la casa correcto no tiene las mismas características de ph y todo que tienen los demás pero es eso no añade cera no añade nada más es un champú que hace su trabajo como limpieza y nada más lo que es lo mejor igual que en estos se utiliza una onza por cada galón de agua rinde mucho rinde muchísimo entonces con el champú más económico cuantas las 60 más o menos así parte un año para todo un año tenemos este champú es un champú que ronda los 10 mil colones 11 mil colones entonces como eso va mejor marco un año ahora si queremos añadirle algo a la pintura pasándonos de este champú otro el gol clas es el que le añade acondicionadores ahora no dice como acondicionadores a la pintura que es una porque es un acondicionamiento de pintura las pinturas cuando están expuestas al sol a la lluvia a todos los inclemencias van perdiendo aceites esos aceites son los que le dan la riqueza al brillo a las pinturas este champú con cada lavada lo pone reponiendo las cosas que va perdiendo la pintura ok entonces ph balanceado también también lo podemos usar con cualquier tipo de cera con cualquier tipo de tratamiento cerámico lo que queramos pero va añadiendo acondicionadores lo que este es un escalón más que este por un escaloncito ahora un escaloncito más y ojo que no estamos diciendo que uno mejor que otros depende del gusto y depende la necesidad del carro un escaloncito más es el champú con cera que no mucha gente cree en el campo con cera dices que eso no puede ser lo mismo que una cera y en realidad tiene razón cuando uno lava con un champú con cera lo que está haciendo es revitalizando la cera no está reponiendo la no está sustituyendo la está dándole un extra de protección si yo enceraba todas las semanas pero yo me paso a un champú con cera ya pueden cerrar todas las quincenas o cada mes porque cada lavada me le va dando un poquito más de protección uve podría pensar yo que soy de los que tengo poco tiempo para lavar el carro que no tengo tiempo para cerrarlo y matar dos pájaros de una piedra claro porque ya usted no va a tener que estar encerando cada vez que nada mito cada vez que lavo arranco la cera eso no es cierto el único champú que arranca la cera es el abasivo el abrasivo está hecho para eso es importante saber eso porque la gente a veces dice llovió y enceré y qué importa la lluvia no le arranca la cera el champú no le arranca la cera más bien éste se la renueva ok este más bien ayuda después el último paso en tecnología es el más avanzado de todos cerámico el cerámico este ya habíamos hecho un vídeo bien completo de él es un champú que champú acá aditivo cerámico acá en una mezcla hacen que cada lavada proporcione repelencia ok entonces son todos champú vuelvo y digo lo que dije al principio no hay uno para un color de carro me queda clarísimo si todos funcionan todos sirven para cualquier modelo de carro para cualquier color para cualquier auto lo que sea correcto ahora este champú anaranjado cerámico cuesta el doble de lo que cuesta el de cristal entonces cuánto quiero gastar yo en mi champú de si lo necesito no lo necesito no tienen que ir a comprar el champú más caro pensando que es claro que todo no funciona aquí lo que la marca está dando es un amplio portafolio de productos para que yo sepa que escoger si cual sea también y también al uso al uso yo siempre le digo a la gente es un tema de es un tema de gusto hay muchas personas que dicen con un champú yo ya estoy y realmente lo acepto si están pero es como las colonias de gente que tiene tres colonias o cuatro colonias yo no entiendo para qué hay gente que tiene cuatro champús y dices que a mí cuando está haciendo mucho sol en la época me gusta usar este pero cuando yo quiero resetear la pintura tengo aquel también pero como también tengo hidrolavadora me compré aquel entonces la gente que tiene tres o cuatro champús ok y eso es importante saber el tema web también ha pensado en cómo aplicarlo de la mejor forma si de hecho un buen champú mal aplicado como cualquier otro producto se lo pueden imaginar no funciona igual de bien para mí más importante que el champú incluso es tener los accesorios correctos si yo uso un champú cerámico con una gran tecnología doble función y todo con una esponja de esas que se cae al suelo y nada mal a junto y sigo pasando la yo voy a estar rayando el carro aunque el champú sea bueno entonces tener un guante de calidad estos dos son marca me guayers este fue diseñado para usar con el champú cerámico pero puede ser usado con cualquier otro otro champú este otro blanco que es el que ha existido toda la vida es el guante de microfibra más sencillo y más funcional que tenemos se puede usar cualquiera de los dos esto disminuye digámoslo así la probabilidad de que hagamos rayas porque aquí ya la fricción no es igual él va atrapando la sociedad de una manera diferente y dicho sea de paso compro uno y me va a durar años esto no tiene que no estar comprando todos los meses ni nada esto es algo que no se debe gastar lo echamos a la lavadora y lo lavamos sin ningún problema así hago yo si se mantiene de ningún problema durante muchos años ahora debajo de los guantes está el paño de secado uno de ellos en iguales tiene dos paños de secado este es un paño grande es súper absorbente uno podría en un carro bien encerado que repele el agua mejor pañeto me alcanza para sacar todo el carro lo seco y no lo escurro ni una sola vez en serio él absorbe tanto que eso es posible en un carro ojo que esté bien encerado que escurre bien el agua entonces es un paño que absorbe muchísimo y evita esa fricción ocupo esto en mi garaje si eso es súper necesario de verdad es más importante tener buenos accesorios que tener un champú y usarlo mal no se ría pero yo sé que mucha gente le pasa igual yo estaba secando mi carro con compañeros viejos de la casa exacto ahí es donde a ver y el carro se seca también verdad sí pero me imagino que el rayo va rayando y ahí es donde unos meses después se nos dice tengo que mandar a pulir el carro el usar los accesorios correctos en combinación con un buen químico es exclusivamente para la gente que quiere mantener el acabado de la pintura y todo perfectos si yo lo lavo con una esponja sucia con un buen champú lo seco con un paño sucio estoy lavando bien pero estoy rayando si es el último accesorio para mí es absolutamente necesario yo lo tengo y si se compra una vez en la vida eso no tiene por qué desgastarse ahorita que estábamos sacando los baldes de hecho estos son baldes que nosotros tenemos en uso estaba botándole el agua este que es el balde que nosotros usamos siempre para utilizar el champú hay otro que es solamente para enjuagar el guante claro este es el balde que siempre se mantiene más limpio porque es donde yo uso el champú más limpio estaba botando en el agua esta rejilla hace que yo no llegue al fondo con el guante claro porque cuando llegamos al fondo sacar según nosotros espumita para el carro exacto te llevas todo eso toda esa suciedad que ya es sólida esto es un rayo pero inminentemente ya con esa suciedad ahí abajo yo estaría básicamente convirtiendo mi guante en una lija entonces esta rejilla que tenemos acá la compramos una sola vez de la vida la metemos en el balde listo y eso evita que nosotros estemos agarrando la suciedad sólida más pesada que nos puede rayar vean es que en serio porque a mí me pasaba yo soy y me imagino que ustedes que está viendo el vídeo también mete la esponja lo que utilice para ver el carro hasta el fondo y vea vea lo que en el fondo sí y eso es historias reales este mano que me pasaba hace unos días a mí me pasaba mucho estábamos vaciándolo para hacer el vídeo y vi que estaba súper sucio entonces digo para que se explique mejor porque tenemos una rejilla de éstas y baldes consejo de diferentes colores a este le pusimos aros y llantas para saber que no vamos a combinar la suciedad de las llantas y los aros que siempre es mucho más gruesa con la carrocería entonces son técnicas son técnicas que les aconsejamos que vayan siguiendo en resumen este nuestro catálogo de champús jose muchísimas gracias porque aunque ya habíamos hablado muchas veces de champús en el programa me siguen quedando cosas claras que no tenían y no hay estos son aunque puede ser un vídeo un poco largo para algunos es un resumen bastante corto donde nada más espero pero muy conciso muy conciso esto lo que intentamos bueno ya lo saben todos los portafolios de champús de la marca cómo se utilizan para qué son cómo se aplican hasta la cubeta ustedes vieron lo importante que es tenerla y todo eso nos quedó claro nos vemos en la próxima con más vídeos aquí en el mundo motorizado puntocom de magua y es costa rica